Porque no va a ser esta niña viviendo aquí, teniéndolo todo empantanado Y sin pagar quiles, sin pagar de nada, ¿sabes? Y encendiendo luces, que me ha llegado un facturón de la luz al Sakamoto Que, que, que... Ya he vuelto Le ha llegado un facturón al Sakamoto, que el copón Porque la niña que está aquí endemoniada, ¿sabes? Hola José Alberto, buenas noches ¿Qué tal el día? Bueno, la chavala está aquí, señores, y... Vamos a ver si... Are you here? Sofía, are you here? Help me A ver Sofía, me ha dicho tu padre que tiene la casa en Pantaná ¿Me oyes? Que la casa está en Pantaná Sofía, me ha dicho tu padre que así lo podemos seguir Entonces, o te pones ya las pilas No puedo moverme, no puedo moverme ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este chaval? Dice que algo le ha pasado a su niña, Sofía, ¿no? Dice que a su hija le ha pasado algún desfase Dice... Dice que Sofía murió, falleció hace unos años Y que desde entonces Este apartamento ha estado solo Que él viaja normalmente Pero este está sospechando algo, ¿no? Seguro Dice que era una niña tímida Y que era introvertida Y que algo siniestro le ha pasado Dice que algo siniestro le ha pasado Dice, vale, Mr. Sakamoto Dice, cuanta más información de Sofía tengamos Mejor, mejor para encontrarla Dice, ¿hay algún amigo que ella tuviese o algo así? Dice, ella no tenía mucho amigo Su vida era tocar el piano y tocarse el chocho Dice que tiene miedo De haber estado demasiado concentrado en su trabajo Y no haber sido buen padre Dice, pero ahora mismo eso no importa Quiero encontrarla Y que esté bien Digo, vale Dice, ¿hay algo más que me puedas decir para ayudarme en la búsqueda, señor Sakamoto? Dice, sí Hay algo más Dice, puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras Y utiliza todo lo que necesites de la casa Para la investigación Dice, el objetivo El dinero no es problema Para encontrar a mi hija Gracias, Sakamoto Vale Vale, ahora hacemos un resumen, eh Para los que no hayáis hecho el Warbook jamás en vuestra vida Venga, cállate ya, compadre No me rayes más la cabeza ¡Hostia, que no puedo esquipear! Ahí te quedas Vale, señores Le damos escape un momento Caballeros Resumen de lo que ha pasado Que yo me haya enterado así más o menos Bueno, el tío ese tiene una hija que se murió hace unos años Y está como rayado Está como a visto la cara que tenía, ¿no? Porque dice que su hija, que algo pasó con ella Que la niña era de estas niñas así como que olían a sobaquillos de estas niñas Que no salen mucho Que tienen así, ¿sabes? Así como tu fillo en el que les canta el alerón Y era una niña así sin muchos amigos y todo eso Y él cree que algo siniestro le ha pasado Entonces ya está No se sabe mucho más Me ha dicho que vaya a buscarla Me ha dicho Mira a ver si puedes ver qué le ha pasado a mi niña Más o menos eso es lo que me ha dicho Entonces Yo no sé de qué va este juego Pero lo que sí os voy a pedir Es que para minimizar el miedo Vamos a intentar explicar todo lo que pase en el juego de manera lógica ¿Vale? Si se abre una puerta, pues una corriente Si se cae una taza, pues el viento Ese tipo de rollo Todos, todo lo que pase hay que intentar justificarlo lógicamente Vamos allá Por lo pronto el juego me va a 30 FPS Pero se ve como si fuera la vida real Se ve como si fuera la puta vida real Me va a 34 FPS Me están minando Bitcoin ahora mismo en mi ordenador, hermano Están minando Bitcoins No tengo cuerpo Sí, sí, los gráficos son una locura Hola, Luqui y hola, Ralf Aran Bienvenidos Ahora mismo estamos minando Bitcoin Hola, por cierto No te preocupes, Ralf Aran No hay confianza Muy buenas noches, tío Veamos No sé si puedo hacer algo para tener más FPS Vosotros lo veis bien Mientras no haga giros bruscos con la cabeza Parece que se ve bien Los gráficos son una locura, ¿eh? Vamos a meternos en el ordenador No, no Bueno, no, no No, mejor no Pero vamos a dar una vuelta A ver Tenemos una casa que está muy bonita Y fijaros esta mierda Esto yo había pensado en pillarme uno de estos ¿Alguien tiene algo de esto en su casa? Esto está potente, ¿eh? Esto está guapo Tengo que poner yo uno aquí en mi casa Por cojones Quita las opciones gráficas Tampoco te creas que... Que lo pongo en ultra, hermano Que pa' olla Estamos jugando en 2K y en ultra máximo Hola, Sento Buenas noches Eso está bien para hacer el helicóptero Bueno, vamos a dar una vuelta Pianito Parece que no Bueno Ahí como ahí Esa... Que haya tanto bicho ahí No es normal, ¿no? Bueno, vamos a dar una vuelta por la casa La casa se ve muy bonita Está bien El teléfono está descolgado Y el guacamoto ¿Dónde coño está? Se ha ido, ¿no? ¿Sangre en el piano? ¡Uh! Por favor, explicación lógica Por favor, explicación lógica A esas manchas de sangre Las necesito, por favor Explicaciones lógicas Examine it Hold down the zoom button Serventum grano Es tomate Puede ser Estaba tomando salchichas con ketchup Mientras tocaba el piano Gracias Voy a poneros el chat, hermano Para subir el vídeo Con el chat puesto de arriba Porque es que Merece la pena Merece la pena Ahora Lo que habéis dicho ahora mismo No se ha visto Pero lo que digáis A partir de ahora Se debería de ver ¿No? Debería de verse A ver No, no Por luz de B Bueno, podría estar Por luz de B Por culo No se ve, no se ve No sé por qué no se ve ¿Por qué en los cojones no se ve? No se ve, ¿no? Un momento A ver, hablad ahora Aquí tampoco funciona El chat Bueno, no sé por qué polla es, hermano No sé por qué polla es No se ve, no se ve Bueno, pues ya está Me quedo yo con lo que estáis diciendo Que es la polla A ver Vamos a dar una vueltecilla Pitito, ¿qué tal el día? Ralzarán, ¿cómo estáis? Sento, ¿qué tal estáis? Bienvenido Estamos jugando a un juego de miedo Que se llama Hausenberg Bueno, vamos a dar una vuelta Bueno, se supone que A ver, voy a hablar Are you here? Hello Do you listen me? ¿Cómo eran las frases que ponía antes en el menú, señores? Nazaret, no me jodas, ¿eh? Escuchadme ¿Cómo eran las frases que ponía en el menú? Eso es necesario Tenemos que habernos quedado con eso, tío Te las mando al WhatsApp O las puedes Si las puedes poner aquí Todo bien por aquí, Pitín Esto es una Esto es para jugar a la Ouija Ya se ve el chat Ya se ve el chat Vale, gracias Gracias Eso es para jugar a la Ouija Bueno, por ahora sabemos ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Can you help me? ¿Can you help me? Bueno, lo único que sabemos es que hay un poco de sangre o algo rojo en el piano Y aquí tenemos Una cosa para jugar a la Ouija ¿Estás amable? ¿Quieres hacer un fuego juntos? Uf, explicación lógica para eso ahora mismo, por favor Explicación lógica para eso ahora mismo, por favor Necesito una explicación Más ketchup Más ketchup Hay alguien que su cocina se parezca a esto que estamos viendo aquí ahora mismo Hay alguien que su cocina se parezca o se haya parecido a esto en algún momento de los últimos seis meses Bueno, no sabemos mucho más de lo que ha pasado aquí, pero parece que hay como sangre por el rollete Vale, explicación lógica ¿Cuál es la explicación lógica de tener la cocina comida de mierda y de mosca y de todo? Explicación lógica ¿Será estudiante de Bellas Artes? Quizás Puede ser, ¿eh? Puede ser que estudie Bellas Artes O puede que sea un soltero que juega al LOL Puede que la chavala juega al LOL Y fume pedardos Puede ser No, Diógenes no, porque no está tan mal Puede que simplemente la chavala juegue al LOL Y sea un poco emo Ya está, la cocina es muy bonita, ¿eh? De decir, está muy guapa esta cocina Así, limpita, así, facilita Se limpia fácil Al piso de arriba pasando, ¿no? Esto es LOL Esto es LOL puro y duro, ¿eh? ¿Tendría la regla? Vale, en la Zaret, gracias Y mofeta, por supuesto Gracias también Gracias, joder ¿Es alguien aquí? ¿Es alguien aquí? Haz algo Haz algo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay que pronunciarlo bien ¿Puedes ayudarme? Mira a ver si tiene el micrófono activado por voz El caso es que no se oye mi micrófono, ¿eh, papi? Cuando hablo, no sale No sale esto Cuidado, ¿eh? Que puede que no me esté escuchando en ningún momento Por cierto Por cierto, tengo la frase de aquí ¡Estoy enfermo! My friend Hello My friend My friend Hello My friend My friend My friend My friend ¡Epa! Tengo una linterna Uh, qué mal rollo My friend My friend My friend Creo que no tengo el micrófono, ¿eh? Había algún botón para pulsarla Decís Si hubiese un botón Saldría aquí, ¿no? Si hubiese un botón Saldría aquí Puede ser que no esté Que no esté jugando bien a esto, ¿eh? Vete a los controles No hay controles El menú es lo que ves Mira control ¿Qué control? Voice recognition Shift Hello Are you Are you friendly? Are you here? Do something Do something Do something Hostia, que está la guija ahí metía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que mal rollo Joder ¿Dónde estás? ¿Estás friendly? El VR te cagas en las bragas Vamos a subir para arriba ¿Qué le pasa a esto? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Vale Ahí hay Está cayendo una buena Aquí, ¿sabes? Bueno, está todo bastante limpito Para ser una casa endemoniada, ¿eh? Are you friendly? Are you here? No puede que mi juego se haya bugueado Y no veamos nada, ¿eh? Me gustaría cerrar la ventana, tío Dice, un montón de píldoras De pastillicas Son antipsicóticos y movidas Antipsicóticos y... ¡Epa! 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 ¿Se ha escuchado una voz? Por favor, algo lógico Explicación lógica para la luz Que se acaba... Para la... Explicación lógica para la voz Por favor Simplemente le gusta la fiesta Y ya está La radio Vale, vale A la chavala le gustaba la fiesta Y tenía una vida oculta En la que se iba a derraber Todos los viernes Y no se lo decía a sus padres Por eso está ahí eso O sea que tampoco... Eso de paranormal no tiene nada Simplemente... Pues eso A la chavala le iba la fiesta Por aquí no parece que haya nada de importancia A ver la frase ¿Cómo se diría eso en inglés bien? Escrito, bien dicho ¿Es alguien? ¿Es alguien aquí? ¿Es alguien aquí? ¿Es alguien aquí? ¿Es alguien aquí? Show yourself Show yourself Hola, bobo Arte en buena noche ¿Es alguien aquí? ¿Es alguien aquí? ¿Es alguien aquí? Eso no puede ser sketch Necesito algo más ¿Esto qué? Y se mueve Se está moviendo la lavadora Por favor, señores Explicación lógica De toda esta mierda Que hay aquí Dice un montón de sangre Con una... Con una nano Se cagó encima Derrape Show yourself Show yourself Show yourself Soy la polla, colega Soy... De verdad que... Estoy deseando ver el resubido Para leer esto La gilipollas De que estáis muriendo ¿Es alguien aquí? Por favor Show yourself ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que el juego se ha bugueado Es que estos juegos baratos Estos juegos baratos Ya me contará a mí ¿Qué voy a hacer yo ahora aquí? Estos juegos baratos Se buguean Estoy jugando un juego de miedo Bobito ¿Qué tienes que hacer? No lo sé Se supone que... A lo mejor puedo tocar aquí ya Puede que necesite todavía Examinar algo Que falte por examinar Vamos a dar una vuelta Por todo otra vez A ver Aquí sale para... Ahí hay algo Esto ya lo hemos visto ya Esto básicamente es Pues que la chavala Pues... Se haría daño con algo Y... Y... Fue por la casa chapeazo Aquí no parece que haya nada El caso es que está todo muy limpico Y fíjate Esta esquina que bonita Que bonita es, niño ¿Eh? Esta casa es muy bonita Muy bonita Está muy bien Muy coqueta Muy coqueta ¿Estás aquí? ¡Vámonos! 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 ¿Es alguien aquí? ¡Vámonos! 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 ¿Dónde están? ¡Sofía! Se ha bugueado estos juegos Estos juegos que son así Baratillos Hay un puñado de sangre Estos juegos baratillos Se buguean La linterna parpadea Siempre que la enciendo, enfermo Bienvenido, Dani Buenas noches, hombre ¿Estás aquí? ¡Puede! ¡Miradme! 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 ¿Qué polla suena ese? Mira, es que me faltaban cosillas por ver todavía Sube arriba Otra vez Que no solo eso ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? ¿Can you see me? ¿Can you see me? ¿Can you see me? Aquí, yo creo que esto es una Pues los jueguillos, hermano Los jueguillos de estos que son baratos Y bueno, pues Pues se rayan ¿Sabes? Se buguean Y ahora, pues Estoy aquí como un jilipollas Dentro de un De un decorado de Ikea Que parece que estoy aquí A ver Sofía Show yourself Show yourself ¿Can you hear me? ¿Can you listen? ¿Alguno tiene un bate De los que tienen el agujero Ahí pegado abajo? Esos son bates antiguos ¿Alguno tiene un bate De estos que tiene Donde cae el molondrón El molondrón Cae En seco El sartén Dios ¿Tú qué polla está sonando? La verdad es que La niña Tiene Es más guarra que la Toto, ¿eh? ¿Usted qué puede tener? Está sonando el teléfono Y estaba descolgado ¿Sabes? Eso no mola Eso no mola ¿Sabes? Sofía ¿Estás aquí? Show yourself Do something Do something ¿Qué pollas quieres que haga yo ahora aquí? Dice Me acabo de acordar de algo Que es crucial para la investigación Tengo cámara de seguridad instalada En el apartamento Puedes acceder En el ordenador Tiene visión nocturna Y de todo Apaga las luces Apaga las luces Dice Para ver bien Si podías estar aquí Tú también ¿Sabes? Podías estar tú también aquí ¿Sabes? Sí, sí Que querés que encuentre a tu hija Pero tú te has ido Con tus huevos Te has ido ahí a Alvaresillo ¿Sabes? The only auto Sabes Has you ocurred There is no going back No You have to face What you signet Are you here? Show yourself Creo que ya ha empezado El juego ahora Creo que el juego Acaba de empezar Paranoia Tío ¿Por qué me meteré yo En estos juegos Tío? ¿Esto qué poña es? El Sakamoto También le va Le va a la vida nocturna ¿Eh? Mensaje Vale Esto es lo que se ve En la casa ¿No? Vale Vale Peladillo Facherillo A ver ¿Cómo me acerco a él? Creo que no puedo Pero no parece que haya No parece que haya nada raro Por la casa Está crujiendo todo Como el copón ¿Sabes? Una casa bonita ¿Eh? Hermano Está moderna Pero al mismo tiempo ¿Qué pasa? ¡Opa! Explicación por favor Señores Una explicación lógica Ahora mismo ¿Qué está haciendo? Se ha cagado Y tiene vergüenza ¿Qué coño está haciendo? Hermano Mamá He vomitado Voy para allá Voy para allá Vamos para arriba Hablar con ella Ha llegado el momento De ponerlo Homo encima de la mesa Porque no va a ser Esta niña Viviendo aquí Teniendo todo empantanado Y sin pagar Alquiler Sin pagar de nada ¿Sabes? Y encendiendo luces Que me ha llegado Que me ha llegado un facturón De la luz Al Sakamoto Que 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 Ya he vuelto Le ha llegado un facturón Al Sakamoto Que el copón Que la niña Que está aquí endemoniada ¿Sabes? Hola José Alberto Buenas noches ¿Qué tal el día? Bueno La chavala Está aquí Señores Y Vamos a ver Si Are you here? Sofía Are you here? Help me A ver Sofía Me ha dicho tu padre Que tiene la casa En Pantaná ¿Me oyes? Que la casa Está en Pantaná Sofía Me ha dicho tu padre Que así lo podemos seguir Entonces O te pones ya Las pilas No puedo moverme No puedo moverme No puedo moverme Mal rollo Esto ya Esto ya no Esto no tiene explicación Ya ninguna Esto no tiene explicación Ninguna Ya Esto no tiene explicación Ninguna Are you here? Dios Todavía no me estaba escuchando Todavía no me estaba escuchando Can you see me? Can you see me? Sofía Vamos a ver Tu padre Dice Que no puedes estar aquí Viviendo en Pantaná Está en la cocina Hecha una mierda Tienes todo Hecha una mierda ¿Me oyes? Can you hear? Can you hear me? Are you friendly? Vamos a ver Sofía Ha llegado una factura De la luz Que ¿Quién le va a pagar La factura De la luz Está encendido La niña Los cojones Vale Vamos otra vez Vamos otra vez Al Vamos al Ordenador Are you here? Cajo en la puta Yo no sé por qué Pues ya me pongo Yo en estos juegos De puta mierda Tío Si está Ya es un juego Hay que pensar Que es un juego Hermano Es un juego Que lo ha hecho Un tío En su casa Something Disgusting Are you here? Esto es un juego No deja de ser un juego Can you help me? Are you friendly? Vamos a echar un vistacillo Uf, aquí me siento bien Aquí no puedo hacer nada Parece que hay a nadie Ahí ha pasado algo ¿No? ¿Qué ha pasado señores? ¿Qué coño ha pasado ahí? You find a mile You find a mile Me dice You find a mile Me ha mandado un email Un email Me ha mandado un email Sí, ahora que pongo aquí yo Tú Sakamoto Sakamoto Un, dos, tres, cuatro Búscalo Venga ¿Qué pasa? Are you friendly? Are you friendly? Ok Creo que me iba a matar Creo que me iba a matar Creo que me ha salido el micrófono ahí Porque me iba a matar Creo que me detecta la voz Cuando eso Y me puede ir a por mí Vamos a subir arriba A ver lo que pasa ¿Hemos visto algún documento O alguna cosa parecida? Are you here? Show yourself Can you hear me? Ya le mariposa en la planta Sofía Are you here? Show yourself Do you want to help me? Can you help me? Ahí, ahí Por aquí, por aquí Sofía Can you help me? Do something Do something Do something Do something Tres, ¿qué era? Tres, ¿qué era? Tres, no, ¿no? Tres, no Are you friendly? Are you friendly? Do you see me? Are you friendly? Ha dicho que sí Are you friendly? Are you friendly? Ha dicho que sí, ¿eh? Are you friendly? I can help you Do you know to speak in Spanish? I can help you I can help you I can help you I can help you Are you friendly? Rescué Rescátame Hay que ayudarle, hermano Hay que ayudar a esta chavala Es tan demonial La clave del CD Vamos a apagar todas las luces Que estéis diciendo vosotros Que apague Pero me está dando Un mal rollo importante Ya el jueguillo, ¿eh? Are you friendly? What do you want? A ver, a ver, mira Podemos decirle What happened? Can you see me? Por favor, quedaros con estas frases Mira, las pongo aquí Quedaros con estas frases Y escribírmela De vez en cuando Y las digo Porque a mí se me olvidan Where are you? Is anyone here? Show yourself Y toda la hostia La tienes en el móvil, Lelo ¿El qué? Ya, pero no quiero mirar el móvil Es un coñazo Do you speak Spanish? You look lonely Dice Parece solitario, me dice Do something Do something Do something Where are you? Asesino Asesinato ¿No? Asesinato Murder Murder La mataron A esta chavala la mataron A esta chavala La mató un demonio Por jugar a la ouija Ya está Caso cerrado Vamos a llamarnos de aquí ahora mismo What happened? What happened? What happened? What happened? What happened? El del mar lleva 14 meses de servicio Buenas noches, Papasotti Muy buenas noches, mi señor El del mar ¿Cuánto tiempo? Feliz año Gracias por volver A casa ¿Cómo estás? ¿Conoces el juego? Hola Lorwyn No te había visto Can you help me? Do you Nazaret no suba, eh Nazaret no suba, eh Te lo estoy diciendo en serio No me toquen los hue... Pero no era friendly, hermano Pero no era friendly No era friendly Este, el juego se ha bugueado, hermano El juego se ha bugueado ¿Ahora qué? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? A ver, si no está escrito en la pared de la lavandería Es que no... Es que no ha echado para atrás el juego Puede ser, eh No, 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 no Ahí hay unas manchas de sangre Que no había antes Tienes que juntar la clave para el email Me ha mandado un email ¿Dónde puede estar esa clave, tío? ¿En la lavadora? Vamos para allá ahora mismo ¿Estás aquí? ¿Estás amigable? ¿Estás amigable? ¿Estás hablando en español? Tú, aquí había algo que se veía con la night vision Y que no se ve ahora, ¿eh? Ahí en la pared había algo que se veía antes Que no se ve ahora, ¿eh? Cuidado Do something Do something ¡Uh, qué mal rollo! ¿Te imaginas esto con VR? Madre mía, niño Sí, ahora vamos a ver lo que es Do something Do something Do something Macaquito 21 meses 21 meses entre nosotros Por favor, vamos a dedicarle unos corazones A esos habitantes de la sombra Personas que vienen poco, que no hablan Y que se suscriben solamente Como cerdo, hay gente que se suscribe Aunque no estoy en directo incluso Porque se la sopla, ellos solamente quieren Ver el directo Sin anuncio Y que no le toquen los cojones Gracias Macaquito Muchas gracias Macaquito ¿Cómo estás? Feliz viernes Considérate parte de la columna vertebral De este canal Y tu emblema así lo indica Tu emblema así lo indica Gracias Macacón Hoy ha venido al canal Alguien, un chaval de Canarias ¿Sabes? Paranoia ¿Esto qué coño es? Do you Do you Do you Nazaret no suba Nazaret no suba Ojo Hablando de gente en la sombra Parece que están sacando la cabeza Es Estelio lleva 17 meses de servicio ¿Cuál cerdo? Estelio 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 Me alegro de verle, Ceporrón. ¿Y cómo está? Feliz año, hombre. De verdad, muchas gracias por cuidarme tanto. De verdad, no sabéis la cantidad de gente que tiene una fidelidad a este canal que es una locura. Gente que ya no viene tanto o que nunca ha venido del todo así a diario y que aún así siguen resuscribiéndose, compadre. Sin ir más lejos, aquí tenemos a Sarten y a Jucambi, que son dos pedazos de enfermos. Aquí, ahora mismo aquí, hay como 10 o 12 personas que llevan suscritas a este canal desde el primer mes. Desde el primer mes. Desde el primer mes. Y más de 20 meses hay un montón de gente. Una locura, una locura. Muchas gracias, Estelio. Feliz año. Me alegro de verte. Espero que estés bien. Me acuerdo que estabas trabajando la última vez que hablamos. Estabas terminando... O ya habías terminado aquello. Estelio ha regalado 5 suscripciones. No pueden regalar suscripciones sin que Aboi vaya detrás. Eso es así. Eso es así. Aboi89 ha regalado 5 suscripciones. Estelio, estás trabajando, ¿no? Aboi. Gracias. Estás trabajando. Se nota en el poderío. Muchas gracias, hermano. Tenemos bingos, señores. Tenemos bingos, señores. Tenemos bingos, señores. Tenemos bingos, señores. Hemos conseguido un bingo especial. Se acaba de cumplir la meta. Tenemos bingos, señores. Tenemos bingos, señores. Tenemos bingos especial. Mañana. Mañana. Avisando con tiempo. Será mañana después del evento de Bannerlord. Ahí está. Tenemos bingos especial. Maese. Tenemos bingo especial Gracias a ti también, Maese Hola, Don Tonto, que no te había visto Buenas noches ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, amici? Gracias, señores, de verdad Qué pasada, también ha venido el del mar Que llevaba tiempo sin verle Tony también apareció hoy, había tiempo sin verle Lorwin apareció entre las sombras ¿A quién le ha tocado las suscripciones? A Isabel Mira, me alegro, Isabel, que no la hemos visto Isabel tiene familia, niños y tal Imagino que ahora ha tenido una vida movidita Le ha traído a Coco, a Goyos Que estuvo por aquí, a Rochi Me alegro también, que le haya tocado una suscripción A Tony Bicic le ha tocado una suscripción Hablando de él, a Lonsillo Micromachine, Esponja Me alegro Los conozco a todos Me alegro, me alegro Oye, muchas gracias Estelio No quiero continuar con el directo Hasta que nos cuente un poco cómo estás Si va todo bien Has tenido una buena Navidad La familia, las cosas Trabajo Todo bien Las novias Vida sexual Vida sexual Me pone mi canción y me pongo arriba Churrasca que ha cenado Dice que te has quedado muy feliz Esto lo pararé para YouTube Esto lo voy a subir a YouTube Pero estos pequeños paréntesis los quito Para que la gente no se raye Don Toto También me alegro de verte All fine I am happy to hear it Are you friendly? A ver si vemos cinco vagones Dice Maese No creo Bueno, hay cuatro, ¿eh? Pero no ha salido No ha salido el tren, ¿no? No sé muy bien por qué eso no ocurre Debería de salir Debería de salir A ver Mira, ya que hemos cogido el bingo Y ya que estamos aquí de subidón Hostia, qué susto Ya que estamos aquí de subidón, señores Látigo negro Buenas noches Me vengo arriba Voy a poner una clave En pantalla Ahora, para el primero que la coja Es un juego que se coge en Steam Para que lo vayáis preparando El primero que la coja Es una clave de un juegón Es sorpresa No voy a decir cuál es Pero es un juego potente La tengo aquí preparada Y para aquí Y el primero que la coja es ¿Qué dicen los tíos? Pues aquí estamos Aquí estamos Látigo, ¿cómo ha llegado tú hasta aquí? Buenas noches Tío ¿Esto qué es? Dios, mira cómo Mira cómo están mis perros Ahora mismo Claro, esto tú no lo sabes Y el del mar Tampoco Estelio Tengo un perrillo nuevo Abrego si le conocéis, ¿no? Abrego si le conocéis La máquina de matar Y luego tengo Ese perrillo de ahí Que tiene dos meses Se llama Rolo Y que es un destructor De mundos Sabía que te ibas a alegrar Visto Sí, ya no ha vuelto a pasar nada raro Ya no ha vuelto a pasar nada raro Abrego lo ha aceptado Lo ha aceptado Sin más Lo ha aceptado ¿Sabes? O sea que O sea que bien, ¿sabes? El rey de los canes Y su pupilo Efectivamente Dice Sí, amigo de Carnicero Ah, pues bienvenido Bienvenido, látigo Oye, Carnicero ¿Y eso que le has dicho ahora A tus amiguitos Que pasen por aquí? Que eso como ha sido ¿A qué se ha debido? ¿Os conocéis en la vida real? ¿Los que estáis viniendo De parte de Carnicero ¿Os conocéis en la vida real? ¿Ceporro? ¡Chintarita! Tier 3 de este canal Buenas noches ¿Cómo estás? Feliz viernes Estamos jugando un juego de miedo Hemos hecho un pequeño paréntesis Además voy a aprovechar Para hacerme un Un trocolillo Y vamos a continuar Para la gente nueva del canal Estáis invitados a pasaros Por desgracia, sí Estáis invitados a pasaros Por el Discord Este canal Está construido En Estos son los cimientos De este canal Aquí es donde avisamos Si hay algún sorteo Algún evento Alguna cosilla Que hagamos juntos Charlamos En fin No sé si os va a este rollo ¿Entiendes? A lo mejor no te gusta mucho El rolleque Pero aquí Hacemos Hacemos Digamos Comunidad ¿No? Mandamos cosillas Compartimos Movidas ¿No? Yo entiendo que esto Lo hace la gente Cuando lleva ya un tiempo Por aquí ¿No? Y se siente más parte de esto Pero bueno Si te enseño este vídeo ¿Qué tienes que decir? Papasín Hola, chomo ¿Qué notificaciones? ¿Cuáles? ¿Dices? Ah, todas estas de Ya, ya, tío Tengo que verlo eso Tengo que verlo Aquí la gente Pues comparte Cuando se pone Fino filipino Aquí Pedrito Se comió el otro día Un pedazo de tortillaca Que es copón Clitoris Que es chef Y trabaja en Alemania Se pone fino filipondio De codillo Y de todo Churrasca Se hace unos bocadillos Que parece Que está Condenado a muerte Tenemos aquí El niño de Churrasquín En fin Aquí Tenemos muchas cosas Estáis invitados A pasaros si queréis Por aquí ¿Vale? Por el Discord Y hacemos streaming De martes A domingo Todas las tardes Los viernes por la noche Casi siempre que puedo Y que se pone La situación así Pues hacemos un juego de terror Los viernes de terror Por la noche Porque aquí todos tenemos Más de 30 35 Y ya nos salimos A la calle La gente que estamos aquí Ya la gente La calle La gente Y todo eso Ya no Nos repele Un poco ¿Sabes? Dice Al ático A Dani Turbo Y a Sequino Y yo Desde que éramos chicos Pues me alegro ¿Qué edad tenéis ahora Carnicero? Cuando me acabe Este paquete Churrasca ¿Qué es eso? La calle Hace daño Micro Machines Buenas noches Que te acaba de caer Una suscripción Tienes 33 Mira Tienes un año Más que yo Tengo 32 Pues Está muy bien eso Hermano Tienes amigos De muchos años ¿Sabes? Está muy bien No sé Quienes de vosotros Tenéis la suerte De tener amigos De varios años Yo tengo amigos Yo no tengo amigos De la escuela De chiquitillos Mis amigos No los conocí En mi colegio En los colegios Donde yo he estado No mantengo ninguna O sea Yo no tengo una amistad De 25 años Porque ¿Por qué no? Porque yo ya no Yo en los colegios Donde he estado De chiquitillos No tengo amigos Ahora mismo Nunca hemos sido amigos Fuera del colegio Pero sí tengo amigos Fuera del colegio Que los conozco Desde que tengo 15 años 15, 14, 16 O sea Que tengo colegas De Colegas, colegas Amigos de verdad Tengo Algunos que conozco Desde hace 15 años Por ahí ¿Sabes? 15 16 17 35 Niños de 5 Por aquí No sabía que tenía Un niño Micro Machicus Enhorabuena Con 5 años De De tardío Amigos de verdad Pues mira Pues me alegro La verdad Me alegro mucho No todo el mundo Tiene esa suerte ¿Sabes? Hola Siva Hello Los de la escuela Ni uno Yo amigo Eso no existe Solo intereses comunes Sí existe la amistad Lo que pasa que La amistad Es muy fácil Ser amigos De alguien Cuando está todo bien ¿Sabes qué te digo? Pero cuando Está mal la cosa Y es cuando Salen los amigos De verdad Y yo He visto A mí Yo he tenido amigos En malos momentos Y yo he estado Con mis amigos En malos momentos También Es todo cuestión De buscar Tener suerte Hola paisano Viva Granat Un saludo Y mandado Por el carnicero Estás liando Toda una carnicería ¿Eres de Granat Black Pearls? ¿Qué dices del carnicero? Eso no lo entiendo Un saludo Y mandado Por el carnicero ¿Qué significa eso? Dice Micromachine Que aquí lo tengo Durmiendo En la cama Y yo viciando Y contigo de radio En la segunda pantalla Disculpad este pequeño paréntesis Yo tengo amigos Desde parvulario Y con eso No nos hablamos Sin abrir la boca Nos conocemos Full HD Pues eso es una suerte Eso sí que es un tesoro Eso sí que es éxito Eso sí que es tener éxito Mantener una relación Con alguien Tanto tiempo Eso es ser exitoso No es Eso para mí Es verdadero éxito ¿Sabes? Ese tipo de cosas También Black Pearl Era amigo tuyo Oye pues muchas gracias Carnicero Por recomendar el canal A tus colegas La verdad No Aquí ha pasado ya Gente Hay mucha gente por aquí Que ha aconsejado O recomendado el canal A sus parejillas A sus coleguillas A su tal Incluso a sus niños Algunos ¿Sabes? Y eso es muy gratificante Para mí Muchas gracias Y bienvenidos Los carniceros friends Disculpad este pequeño paréntesis Voy a hacer bien un Bloss Y continuamos Si alguien quiere hacer Algún tipo de reivindicación Es ahora Porque una vez que entra El juego ya Se acabó Una vez que entra El juego Se acabó Si alguien quiere hacer Algún tipo de reivindicación Que sea en estos dos minutos Que voy a tardar en el libro Twitch hace dos años Y dos mesecillos Tres meses Dos años y dos meses Ahora este será el tercero enero Y fue un poco así De la nada No tenía yo redes sociales A mí no me gustan redes sociales Nunca me han gustado Nunca las he usado Nunca las usaré Para nada personal Quiero decir A mí no me mola eso Pero nunca me ha gustado Ni a mí ni a mi amigo No éramos No éramos el usuario ideal De una red social Nunca Ningún amigo mío Nunca en la vida Ha hecho una foto A un plato de comida Ni ha hecho Una foto a un sitio Y no ha subido A ningún lado Ni nada ¿Sabes lo que te digo? Pero A pesar de no tener Redes sociales ni nada Empezamos a streamear Con New World Que éramos aquí Pues cinco locos Cinco locos No habríamos muchos más Cinco locos Y poco a poco Pues se ha formado aquí Una comunidad Compadre Es que es lo que hay aquí Es una comunidad Y ya lo digo Alto y claro Al principio me daba Esta cosilla Decirlo Pero es la verdad Aquí hay una comunidad Ya Puede ser más grande O más pequeña Pero es una comunidad Colegas Y nos conocemos Y lo pasamos muy bien Y a mí me da la vida A mí el stream Me da la vida A mí echar las tardes Aquí me da la vida Por eso Me siento tan agradecido Y os doy Dan tanto las gracias Compadre Y vosotros Hay muchos que me decís No, gracias a ti No sé qué Pero yo siempre estaré Con esa sensación De deuda O de No sé A mí me han educado así Estoy muy agradecido Por todo lo que hacéis Y por gente que viene Y Y forma parte de esto De cada uno a su manera Es la polla Tío Un fundillo para gobernarlos A todos Bueno, ya estamos Basta de evasivas Vamos a pasarnos este juego ¿Alguien quiere decir algo Antes de empezar? Si queréis Antes de seguir jugando Antes de seguir jugando Os puedo preguntar Por favor Solamente quiero saber ¿Quién está tumbado? ¿Quién está sentado? ¿Quién está de pie? ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? ¿Quién está jugando? ¿Si estáis jugando algo? ¿En qué? Digamos ¿En qué situación estáis? ¿Hay alguien que esté solo viendo el directo? ¿Solamente no haciendo otra cosa? ¿O estáis jugando? ¿Qué polla estáis haciendo? Básicamente Solamente quiero saber eso ¿Estáis sentado de lado? ¿Qué dice Lorwin? ¿Sentado? ¿Látigo? Los que estáis sentados Porque estáis jugando Claramente Hukambi está jugando al WoW Y Hukambi Te vamos a hacer una intervención Para que deje de jugar Te vamos a hacer una intervención Yo estoy haciendo el pino Ya estamos Los otros Yo me voy a liar uno Dice sangre Pues Adelante Adelante mi señor Sentado solo viendo el directo Con las dos manos Donde siempre Entonces hay algunas personas Que están solamente viendo el directo ¿No? Vale Lo digo para saber Si me puedo parar mucho Y no debo No debo Vamos a darle fluidez a esto Y nos vamos a pasar este juego Con dos cojones Pero antes Voy a poner un tema Durante 30 segundos Y quien no lo baile en el chat No va a echar un polvo En todo 2024 En todo 2024 Y acaba de empezar el año Lo digo ya Voy a darle el pellizco a esto Sacar los culos No me acuerdo Lo que estaba pasando Si alguien necesita Contexto del juego Que lo diga Si ha llegado después Y no sabe lo que está pasando ¿Vale? Se lo decimos ¿Estás aquí? Haz algo Haz algo Haz algo Cuando te mata ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, colega? ¿A ti que venía por los perros? Espérate un momento Que justo me han dado un susto En el puto juego Espérate ¿Por qué me trae a los perros? Que venía por ellos Que iba al baño Vale, vale Pues avísame Coño Avísame Cojones Que me va a dar algo Tío Con los que no lo sabéis ¿Qué pasa contigo? A ver Toma, toma, toma Mira Mira Venga Ir a todos por culo de Dios Joder Que susto es Doble susto Doble susto Y se ha roto el string De ahí Se ha roto el string El string De ha dejado de funcionar Por alguna razón A ver Un segundo No funciona el string De paranoia Un momento Que ahora inicia Joder Tía Colega Que susto más tonto Es que si el string De estoy jodido Hermano No puedo cambiar La escena Ni hacer nada Fácilmente Stelio Contos Stelio Stelio Contos Waka 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 Flown Pues no funciona Bueno Pues ya está Pues lo quito manualmente La cámara Ya está No pasa nada Así es Sobre todo por eso A ver A ver Un momento Un momento Necesito ver ¿Habéis sacado el clip De lo que ha pasado? El de los dobles sustos Porque eso hay que verlo Ahora mismo Si no He hecho el streaming He hecho el streaming Para atrás Un momento El rastro gira Rumbo a Isengard A ver Llevan a los hobbies A Isengard Saruman Eso es lo que querías Que dijese Alaminero He quitado la cámara Ah Se ha quitado la cámara No se ha visto A ver Un segundo Perdona el paréntesis Claro No tenía la cámara puesta ¿No? A ver Ha llegado aquí Creo O no Ha llegado justo después Cuando te mata ¿Qué? 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 ¿Qué hace? Esperate un momento Que justo me han dado Un susto en el puto juego Colega Cuando te mata Que se que que Cuando te mata Que se que que Estupidez Madre mía Vale Vamos a probarlo todo A ver A ver Un segundo Colega Vamos a prepararlo todo Vale Lo primero Voy a poner esto Porque esto Tenía que haber sonado antes No ha sonado Porque No sé No sé por qué coño No ha sonado Pero tenía que haber sonado esto Lo digo para que lo sepáis Esto tenía que haber salido antes Esto de aquí Esto tenía que haber sonado antes A ver Vale Eso era el tren del hippie de antes ¿Vale? ¿Quién es el Epifanio Rechulón? Compáe ¿Quién eres tú hermano? Que no me suena Que bonito el perrillo Socio Es muy bonito Es muy bonito Tiene nada más que dos meses Pero es muy bonito Se ve que se va a poner Dice el metinario Que se va a poner Como a 30 kilos 30 y poquillos Kilos Vale Ya está todo en su sitio Disculpad Ya jugamos del tirón Ya no hacemos nada más Vamos Stelio Steliodontos Vamos allá Vale Lo que sabemos Es que cuando te mata Se activa el micrófono Y si hablas te mata Do something Do something Coño Me ha hecho caso Me ha hecho caso Me ha hecho caso ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos buscando ¿No? Estábamos buscando La contraseña del ordenador Porque nos ha mandado un email Y vamos a saberlo todo En cuanto sepamos Lo que ha pasado En cuanto abrimos El ordenador Abramos el ordenador Lo sabemos todo Así que vamos a subir un momento A dar una vueltecilla Y después vamos al ordenador A ver si aquí pasa algo ¿Can you see me? ¿Where are you from? Where What happened? What happened? ¿Where are you? ¿Can you see me? ¿Can you see me? Vale No, no hay nada nuevo Tenemos que ir al ordenador Porque salen cosas Y yo creo que hay donde Do something Do something Do something Do something Vale 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 ¿Are you friendly? Vale ¿Can you see me? What is the password? I need the user The password Uh, he visto ya algo, había algo ahí Vale, vamos a ver el ordenador Directamente En el ordenador salen movidas Que no salen luego Fuera del ordenador ¿Veis algo? No se ve absolutamente nada aquí, al menos Esto, yo tengo un colega que cuando salimos de fiesta Al día siguiente hace eso En la puerta de la cocina O en la nevera Uh, 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 uh ¿Qué ha pasado? You find email Pone aquí ¿Vale? Y luego tenemos aquí Mira, 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 mira Ahí pone, ahí que pone Uno Uno más Uno Más Uno más No sé qué cojones significará eso Voy a quitarme del ordenador Y voy a ir para arriba Donde está pegando cabezazo A ver lo que hay Pero Uno más No sé qué puede ser Vamos para allá Vamos para arriba Proba 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 User uno Contraseña más Sí Dios, Sartén, ¿verdad? Piensa, ¿eh? Si no fuera tan detrasado Sería Sería alguien importante Como sea uno más Como sea uno más Sartén Me quedo loco, ¿eh? Demasiado bueno, ¿eh? Demasiado bueno Demasiado bueno Para ser cierto Rupert, no te he saludado, ¿no? Muy buenas noches Vamos arriba Que está claro que arriba Donde hay que ir ahora Are you friendly? Are you friendly? Are you friendly? Dos Eso que sí Can you see me? Can you see me? Are you friendly? Ha dicho No, apaga la luz Are you friendly? What happened? What happened? Are you here? Where are you? Where are you? Dios, hermano Esa voz no era la de Sofía Esa era la del demonio Que la tiene pillada Esa era la del demonio Que la tiene pillada Are you here? Where are you? Do something Do something No, me mata No, me mata Hostia No, que fácil Necesito la luz apagada Para ver las cosas Y la luz encendida Para que no me ataque Es posible Me ha matado Cuando le he dicho Do something Where are you? Are you friendly? Where are you? My fault Mi culpa Y no moverme Quieto y callado Y el uno más ¿Qué será? Where are you? ¿Has visto que cuando hablo Sale después En subtítulo abajo? ¿Qué más frases tengo? What happened Do something Is anyone here? Is anyone Show yourself Dice lo que ha dicho Lord Wing El uno Es el orden De las letras ¿De qué letra? ¿Cómo? Vamos a mirar Por el ordenador Otra vez ¿Cómo que Te tiene que dar Más? User Juanma Pero No Vamos a mirar Nos vemos ¿Quién ha tenido alguna vez Un messenger De este estilo? Seguro que alguno ha habido Yo no, ¿eh? Yo no, yo no Pero seguro que aquí hay más de uno que ha tenido loquillo morenillo O cosas así en messenger Seguro, ¿eh? ¿Qué dice? Cada vez que te dice Que apagues la luz tienes que usar la visión nocturna Dos RK Dos RK Señores Uno MA y dos RK El usuario es MA Y la contraseña es RK ¿Puede ser? O MARC O MARC Claro, MARC MARC Es evidente que es MARC El usuario Vale, tenemos el usuario Es MARC Y la contraseña Pues sabe Dios Sinceramente Sabe Dios La contraseña sabe Dios Lo que puede ser Pero hay que encontrar esa mierda como sea Por el pronto aquí ya no hay más movida Así que vamos a Vamos a decirle, vamos a hablar con ella A vosotros os gustan los juegos de miedo Habéis jugado juegos de miedo guapos Habéis jugado al Visaje o al Madison Son juegos potentes Where are you? Blood everywhere El nombre de la niña El nombre de la niña puede ser La contraseña Sofía, no creo No creo What happened? What happened? What happened? What happened? ¿Alguna vez alguien ha hecho la Ouija, hermano? ¿Alguna vez alguien ha visto algo paranormal aquí? Algo que no podáis explicar Sin que sea una cosa que estuviese ahí En fin Que sea algo claramente Que no podáis explicar ni de coña Que no sea una cosa Algo de un fogonazo una vez No, no Algo director Director Yo he visto cosas pero no las puedo contar Eso es mentira Es verdad Junca Me está diciendo de verdad Lo está diciendo de verdad Real Cuidadito con el rollete Cuidadito con el rollete Cuidadito con el rollete Señores Es real Sin haber fumado nada Lo voy a probar ahora Emaece Si no veo nada Pongo Sofía de nombre De contraseña Pero porque no puedes Eso es lo que intriga El no poder explicarlo No se sabe No, aquí Todos son opiniones Sobre estas cosas Nadie Nadie puede decirte Las cosas como son Nadie Hermano Todos son teorías O sea, nadie tiene razón en esto Hay que entender que todos son Tú puedes tener tu opinión Y tus creencias Pero No puedes pensar que son las verdaderas Porque sí ¿Entiendes? No puedes Ni en un lado ni en el otro Ni en los que creen Ni en los que no creen Ni en los que no Tienes que dejar la puerta abierta Siempre en todo En la vida En todo Eso es lo que yo hago Vaya O sea, no sé lo que se haga la polla ¿Vas a limpiar el puto baño? ¿Qué parece esto? Vas a empezar a usar compresas Vamos a subir arriba otra vez No tenemos más cojones Ya sabemos cuál es el usuario Ahora vamos a ver Lo demás Do something Do something ¿Qué pasa? No me puedo mover, ¿eh? No me puedo mover, ¿eh? No tengo linterna tampoco Tengo nada Ahora sí Opa Bueno, esto se supone Que estamos avanzando en el juego A base de sustos, ¿no? Si me... No me puedo mover Ni esconder ni nada No he podido evitarlo, tío No he podido evitarlo Según dónde y cuándo Pueden pasar cosas Que lo viven varias personas Nadie dice sangre Hermano, yo te lo digo en serio Nadie Yo es mi manera de entender la vida Nadie puede... Hay cosas... La gran mayoría de las cosas de la vida No están claras ¿Entiendes? No están claras Hay un montón de cosas que no están claras Nadie te puede decir Esto existe o esto no O esto es posible O esto no Nadie debería Tú puedes tener tu opinión Y puedes investigar Y puedes razonar Y puedes hacer lo que quieras Pero a mí me gusta la gente que me dice Esto es así O esto no es así Eso es muy de cuñado, ¿no? El hazme caso Hazme caso Yo, de verdad Cuanto más sé de algo Más dudo de ello Cuanto más creo que sé de algo Me doy cuenta de que Más dudas hay Colega ¿Sabes? Arte caso Arte caso Arte caso Los fantasmas son un desfase Arte caso ¿Sabes? Eso existe, compadre Tiene que haber algo Es una energía Con los que dicen que eso no es nada Eso no existe Eso son todo Esas locuras de la cabeza De la gente El aire No te voy a hacer un resumen de nada Si no has venido a ver el stream Te callas ya No te hago No le digáis nada A el aire No hay resumen de nada ¿Tara no? Es broma Pues mira El resumen es que estamos en una casa Que un japonés No ha No ha contratado Para que investiguemos Qué pasa con su hija Que ella Su niña se murió Y está la casa en demonía Y que no sabe qué pasa Entonces estamos aquí A ver lo que hay Y estamos viendo cosillas ya Cosillas Ahora mismo estamos buscando La contraseña de un ordenador ¿Sabes? Eso es Ese es el resumen Más rápido Pero no me está dando mucho miedo Te lo puede decir la gente Que hay aquí No A nivel susto No es tanto Está bien Hay suspense Digamos Y está ahí un poco pendiente Pero de eso de gritar No No está siendo A ese nivel de juego ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tenemos que seguir Tenemos que seguir Interactuando con el demonio Para que Para que haga cosas Do something Do something Do something Ahora va, ¿eh? Arriba Arriba, ¿eh? Arriba, ¿eh? Hermano, el epifanio No sé quién eres Yo, de verdad No entiendo nada, hermano No sé quién eres No sé Esa confianza De felicitar a tu primo Compá Es que no sé Qué polla eres Hijo puta Hijo puta No me has pillado No me has pillado No me has pillado Porque estaba viendo Al chat en ese momento Y lo he visto Así que no me has pillado ¿Eh? ¿Me oyes? No veas cubores, socio Hermano Que no soy tu socio Que no sé quién eres, hermano Que has venido aquí Con unos rollos Que es que no sé Es que no sé Ni cómo has llegado Hasta aquí Hasta el canal Compá O sea ¿Sabes qué te digo? ¿No, hermano? Chomoleón ¿Cómo estás? Que a ti no te he preguntado Chintarita Os he preguntado Cómo estabais Y cómo ha habido la semana ¿No? Espero Espero Hermano Extende lo que te estoy diciendo Epifanio Rechulón Llevas 15 meses Suscritos ¿Y quién eres? Compá Mira el escudo Lelo ¿Recuerda quién te pedía Saludos a sus colegas? ¿Eres Fasama? ¿Es Fasama? ¿Es Fasama? ¿Es Fasama? Pero hermano Fasama ¿Por qué no te pones Tu puto nombre bien? Fasama es uno de los amigos Que os comentaba antes Que conozco de hace 15 años ¿Por qué te pone El Epifanio Rechulón? ¿Por qué te pone El Epifanio Cuando te he visto Digo ¿Este quién polla es? Y he dicho ¿Este quién es? ¿Este quién polla es? Que dice ahí Cosas de granado No sé qué Y no sabía muy bien quién era No me había fijado en el emblema Estaba a punto de banearte Estaba a punto de banearte Porque aquí hay chavales Aquí hay gente a veces No suele pasar Pero hay veces Que viene alguien Que no tiene confianza Y dice una tontería Una cosa Que me dan ganas De decir Hermano Que si llevas aquí Un año Pues di lo que quieras Hay confianza Y nos conocemos Y podemos hablar Tranquilamente Pero hay algunos Que vienen Y dicen algunas cosas A veces Ven el ambiente Y se tiran de cabeza Y hace falta Hace falta ¿Entiendes? Un recorrido En un canal Para decir ciertas cosas Y tú No sé por qué No te pones Fasama Estás loco No, no, no No me he fijado en el escudo No me he fijado en el escudo No Yo llevo dos años ¿Puedo hacer lo que quiera entonces? Mira, por ejemplo Ese comentario Es sospechoso Pues Hermano Son bromillas Que Que en fin Compadre Yo que sé Hola Johnny Bueno, vamos a seguir Y Fasama Está loco Completamente enfermo Para que vaya entendiendo Más o menos Cómo soy yo Pues mirad los amigos Que tengo yo Para que vaya un poco viendo Un chaval que está loco El Epifanio El Epifanio Eso que polla Es rechulón Madre mía Are you friendly? Can you see me? Can you see me? Dice que no Ha dicho que no Where are you? Where are you? Where are you? Pues suscríbete Es sospechoso Empieza por suscribirte A ver si A ver si te llega Where are you? ¿Tú crees A la minero? ¿Tú crees? Where are you? Mira en el PC Vamos para allá Ahora mismo Puede que sea Que tenga que estar parado He hecho Como Are you friendly? Un golpe que era Are you friendly? Vale En el ordenador Está la clave ya Show yourself Show yourself Yo creo que no me pilla El acento Como hablo inglés Como un Discapacitado Aquí está la clave Aquí está la clave De todo Señores Cualquier momento Lo vamos a ver Con nuestros propios ojos Ahí estamos nosotros Sartén Habrá que escucharte a ti Habla como Eminem Dío puta Pongo la contraseña Sofía Como decía Maese Puede que Maese Ha tenido suerte Todo este rato Eso no Eso no es nuevo No hay nada Nuevo Adiós Que vaya bien El currete Aquí no hay nada Nuevo Señores Pues No nos queda otra Que subís para arriba Y hablas con ella Y hacerle decirle Que haga do something O algo Porque Le puedo Puedo poner Mark Pero que la contraseña No va a ser Sofía Mucho de fase Puede ser Pero no creo Mucho Mucha locurón Mucho locurón El login Sofía Y la contraseña Mark Como sea así Locura No Y al revés Que va Que va No puede ser así Tan fácil Hay que hablar con ella Ya está Sofía.com Bueno He puesto Sofía Con ph Lo mismo era con f Directa Pero creo que no Como no Tampoco Vamos a ir para arriba Cosas que podemos decirle Do something Go away Where are you Go away Go away Can you see me Can you see me Can you see me Can you see me ¿Veis ahí hermano? Dice Dice Que no Ok Are you friendly Dice que sí Hay que decirlo bien Hermano Hay que decirlo Como en un listening Del student book Where are you from? Where are Where 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 are you? Es que no estábamos jugando bien No estábamos jugando bien Where are you? Go away Go away Go away Go away Go away Siempre te he escrito Después de pedirte Que apaguen las luces Enciende las luces Can you help me? What happened? Can you help me? Can you help me? Como se dice eso Mejor Can you help Help me? Can you help me? Is anyone here? Is anyone here? Is anyone here? No me lo pilla Tío Is anyone here? Where are you? Show yourself No te rías Víctor Hostias No te rías Joder Where are you? ¿Ves? Ese sí me lo pilla Ese sí me lo pilla Bien ¿Ves? Pego noción Para allá Vale Can you help me? Can you help me? Acento aceitunero Un poco La celeste tiene razón ¿Por qué no No tiene las luces? Porque me ha dicho Que la apague antes Con una voz de demonio Del copón What do you want? 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 La enciendo directamente Enciendo todas las luces De la casa What do you want? Are you friendly? Is anyone here? Do something Cuando digo do something Me ataca Hermano Directo Are you friendly? Show yourself Es que Is anyone here? Es lo que necesito What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? No lo pilla, tío What do you want? No me lo pilla esto What do you want? Una radio no Está aquí la tele Cruel act Cruel act Cuando le he preguntado Qué ha pasado Ha dicho Un acto terrible What do you want? What happened? Asesinato Me dice Vale, la han matado A esta tía A esta chavalilla La han matado Un demonio Por aper Show yourself Bueno ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer una cosa Tío Voy a hacer una cosa Que tenía que haber hecho Desde hace un rato ya Tomar por culo Verás como ahora Si me lo pilla Verás como ahora Si me lo pilla El haya puta Ya me lo ha pillado Ya me lo ha pillado ¿Por qué me sale eso ahora? ¿Hola? ¿Es alguien aquí? Sí Sí Ha dicho sí ¿Es alguien aquí? Yo puedo hacerlo igual Yo puedo decirlo igual ¿Es alguien aquí? ¿Es alguien aquí? Toma Colega Tenía que haber hecho esto antes ¿Cuál me faltan? ¿Cuál me faltan? What do you want? ¿No? What do you want? What do you want? What do you want? Student book Student book page number one A ver Voy a decirlo yo directamente What do you want? What do you want? What do you want? Punish 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 Castigar 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 Vale, vale, vale Esto ya tira para adelante ¿Qué necesito? What do you want? Can you see me? What happened? Eso ya lo he dicho ya todo bien Ya puedo decir todo Ya puedo decir todo, eh Pide la ayuda Can you help me? Eso no lo he dicho, ¿verdad? Gracias, Artén Can you help me? Can you help me? ¿Estaba diciendo igual? Can you help me? Can you help me? Can you help me? Ahora hay que esperar que se apague la tele, quizás, eh Can you help me? Leave lights on Me dice que encienda las lámbras, las de esas, eh Me dice que encienda las de esas, tú Vale, vale, vamos a encenderlas Es que me está hablando la chavala ¿Quién me está hablando? ¿La chavala o el demonio? ¿Qué creéis? ¿Quién me está hablando? ¿La chavala o el demonio? Esa es la pregunta Porque si me está hablando el demonio Bueno, a mí no me parece mal encender las luces ¿Qué queréis que te diga? Me parece bien Satanás El demonio Diríais que el demonio Hashtag Iberdrola, eh ¿Dónde está la luz de aquí? ¿Dónde está la luz de aquí? ¿Es alguien aquí? Sí ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Esa no la he pillado todavía bien ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Hola, Deberdo No te había visto Buenas noches, tío Puto Fasana, colega Qué chaval más enfermo You can't fix that Me dice No puedo arreglar nada Me acaba de decir Vamos a ver las cámaras Ya hemos hablado con ella un montón ¿Puedes ayudarme? He dicho Can you help me Y me ha visto Y me ha pillado otro Y habrá que escucharte a ti, Pochi Habrá que escucharte a ti A ver Cámaras Tiene que haber algo De información Aquí no parece que haya nada Aquí tenemos lo de Mark Hay nada Aquí se ha escuchado un algo Están escuchando a cosas La cocina, papito En la cocina Ahora mismo en la cocina Está viendo ahí Un fenómeno Vamos para allá ahora mismo Fenómeno en la coisín Discoteca en la coisín ¿Alguna vez alguien Ha hecho eso en su casa O con sus colegas borrachos O lo que sea Para simular Una Una discoteca ¿Alguien ha hecho eso alguna vez Borracho en algún lado? Ha hecho así Al interruptor En algún sitio Ya sea en una casa O en algún lado El demonio hace Los mismos ruidos Que mi hermana Dice Hucambi Está en la cocina, señores Tenemos un fenómeno en la cocina Ojo, atención Bueno, señores Me voy a dormir Que estoy reventado Ya he fumado un milhaus Y estoy KO Buenas noches Hasta mañana Que vaya bien la noche, señores Un abrazo muy fuerte Suscribido a mi gente Adiós Mi señor churrasquito Mañana vamos a abrir un servidor En el proyecto Zomboid Para suscriptores Señores, mañana Mañana vamos a estar jugando Junto al proyecto Zomboid Si alguna vez habéis querido Jugar al juego O O apetece Empezar a jugar Que sepáis Que mañana vamos a estar jugando Al Zomboid por la tarde En un servidor Que de aquí del canal Vale ¿A qué hora? En cuanto abra En cuanto abra Avisaré Vaya Pero A la hora de siempre Espero que Espero ¿Es alguien aquí? Sí ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Ahí ¿Qué significa esto? Hints ¿Qué dice? Búscame Que vea ¿Qué? Hints ¿Qué son? Hints Pistas Buenas noches Víctor Que descanse Mi señor Se me tira Víctor Señores Que descanses Tío Que no te cueste mucho Levantarte mañana Aquí tiene que haber pista ¿Eh? ¿Dónde estás? 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 ¿Dónde te ha pasado esto? ¿No? ¿O qué cojones Me estás contando Tío? Yo creo que el juego Se ha bugueado ¿Eh? ¡Hola, Diego! Yo creo que el juego Se ha bugueado ¿Eh, señores? Sinceramente Porque Si os dais cuenta Me he atacado Sin más Directo al Satanás No me dejas hablar ¿Ahora? Ah, coño ¿Dónde estás? ¿Quién polla me manda? A ver ¿Quién me manda a mí? ¿Acaba de sonar Como si pegan aquí? ¿Can you hear me? ¿Can you hear me? ¿Quién coño Me manda esta mierda, tío? Show yourself Show Show yourself Show yourself I know Show yourself Has dicho que no, ¿no? Show yourself Bueno, a ver Tiene que haber pistas Aquí por pelotas Por pelotas Ya se me está Atragantando ya La polla El juego este Está yendo La puta hoy allá Hola, Sammy Este era un perro Que se llamaba Sammy Perro de mi madre Bienvenido Buenas noches Claro, ahora está toda la luz Encendida Ahora no va a hacer nada Se hace un poco de bola Este juego Ya me está empezando A emparano ya El tema, ¿eh? Me está empezando A emparano ya El temit El temario Porque no sé Lo que hay que hacer Están las pelotas Ya ¿Se ocurre algo? Necesito que los intelectos Que hay aquí Se junten todos En un solo cerebro Super, super cerebro Super mente Necesito Necesito ser una mente colmena Ahora mismo Todos los No, coño Es que es verdad Que yo tengo un perro Ese me ha avanzado A mí, cojones ¿Cómo has llegado Hasta aquí, Sam? ¿Cómo estás? Acabo de mirar Las cámaras Mira la cama Y enciende las luces Las luces están Encendidas todas Las luces están Encendidas todas Y la cámara La acabo de ver En todo caso Apago las luces Mano ¿Puedes ayudarme? Esto es lo que hay que poner Todo el rato ¿Puedes ayudarme? No Me acaba de decir No Tiene que darte otra parte Más del usuario Pues entonces voy a apagar Todas las luces Que hay Y voy a mirar Por las cámaras Eso es lo que hay que hacer Eso es lo que había que haber hecho Ya desde hace un rato Todas las luces A tomar por culo Eso es lo primero Si ha sido el demonio El que me ha dicho Que deje las luces Encendidas El demonio Me ha dicho Que las encienda No te jode Yo no voy a hacerle caso Al 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 bicho Ha sido el demonio Coño O no El demonio decía Que la apagara ¿No? Bueno voy a apagarla Igualmente Porque si no Con la misión nocturna No se verá Yo voy a apagarlo todo Y que se busque la vía Que si no va a llegar Un facturón Que la bien Va a llegar un facturón A la casa Que se va a cagar La sofía Y el sacamoco ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? Go away ¿Qué pasa Nazareth? ¿Se ve algo en la cámara? Voy a verlo ahora mismo Voy a verlo ahora mismo ¿Dónde estás? Esta es la puta cocina Esta es la puta cocina Hermano Esta es la puta cocina Ya está Está aquí Show yourself Hijo de puta ¿Y ahora qué hermano? Bueno Ha apagado las luces Vamos a mirarlo bien Tiene que salir aquí algo Por cojones Alguien se ha dado Algún sustillo En este ratillo Hay alguien que haya hecho Como mínimo Un hue... Hostia Un huepa Alguien ha hecho Un huepa Como mínimo ¿Qué tal el día Diego? Que no te saluda Como Dios manda Me ha hecho un cinerín Me ha hecho un cinerín ¿Eh? Vale Si no sale nada ahora El juego está bugueado Está toda la casa apagada Toma Algo más Aquí hay algo más Aquí hay algo más 2009 Señores 2009 Señores Esa es la contraseña Mark 2009 Mark 2009 Esa es la contraseña Es el usuario ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe? Tiene sentido En verdad Pero voy a probarlo De otra manera ¿Cómo lo sabes Que el usuario Ceporra? ¿Qué mal rollo Tío ¿Cómo lo sabe? Nazaret En las paredes Donde hay manos Con sangre Del PC Se ven letras Sí Se ve Mira Te voy a decir Lo que se ve Si ya lo hemos visto Se ve Ahí uno Y pone Má Má Arriba pone Dos R R RK 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 Y abajo Pone 2009 Aquí Ah Dice En nuevas En nuevas manos ¿No? Es que yo creo que no hay ninguna nueva mano A pasear Joder chaval Qué momento Me he metido en esta mierda Vuelve a encender las luces Ya Ya El juego está empezando Ya sabéis que estoy acercándome Mira la luz Mira la música Está sonando todo el rato Ya Ya sabe No find password No find password Dice Encuentra la contraseña Samy La contraseña Te la da por partes Te la reparte por varias cuartos De manera aleatoria La ordena según el número que tenga arriba Y listo Gracias Samy O sea que ha llegado a este canal Por este juego de enfermos ¿Tú te lo has pasado ya? ¿O lo has visto jugar? ¿A ti te gustan los juegos de este calibre? De enfermedad Simplemente hay que esperar A que empiecen a salir La contraseña Y se ve la contraseña Igual que las otras cosas Con la visión nocturna Del De la cámara Gracias Samy Bienvenidos Buenas noches Y muchas gracias hermano Vamos a dar un paseo entonces Dice que encuentre la contraseña El enfermo ¿Ok? La contraseña se ve normal ya No, no El usuario Mark2009 Que tú me contaras a mí Que apoyas de usuario ese Porque ¿Qué coño se llama Mark En Japón? Show yourself Show yourself Eso es que no ¿Estás amigable? 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 Dice que sí Pero eso es mentira Nos quiere engañar Vamos a buscar Vamos a mirar en todas las habitaciones En todos lados ¿Estás amigable? ¿Estás amigable? ¿Estás amigable? Qué mal rollo, tío Qué mal rollo esa voz Hostias, Pedrín Cago en el puto copón Ha dicho, mira detrás tuya Ha dicho, con una voz de demonio Total Ahora sí te ha asustado, ¿no? Tostadín Si no cambias, ya tengo la contraseña Pero si te la doy, no tienes chiste Alguno, así que prefiero que no lo hagas A mí, gracias, sí, sí Prefiero verlo yo solo Lo mismo dentro de un rato Cambio de opinión, ¿eh? Pero en principio vamos a intentarlo Vamos a intentarlo La tele, la tele, la tele Me va a decir lo que quiere Venganza Venganza Do you speak Spanish? Verás la luz que la va a fundir al final Sofía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Puedes ayudarme? Verás la factura que va a llegar Con la polla La enciendo Le toco la luz al baño Le apago la luz al baño Ha pasado algo, ¿eh? ¡Luki! ¡Hombre, Rechardeta! ¡Cuánto tiempo! Mi señor Buenas noches Se supone que ha dado una pista En algún sitio, ¿eh? Pero aquí no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Enciende la luz del baño ¿Dónde estás? Que mal rollo, tío Que mal rollo Es que me digo What are you Y me lee What happened ¡Epa! El espejo del baño Tiene pinta Tiene pinta Do something Do something Do something Esto no puede ser bueno Uh, detrás tuya Lo acaba de decir Lo sabía Lo sabía Lo sabía No I'm not a surprise I'm not a surprise Buf ¿En el espejo? ¿Qué pasa en el espejo, chobo? 1S 1S Estoy enfermo, perdona Y aquí está la otra Vaya creete Vaya creete ¿Cuánto tiempo lleva pasando De que ponía 1S en el espejo Y no me he dado cuenta ¿Cuánto ha pasado más o menos? No mucho, ¿no? Tampoco pasa demasiado tiempo ¿No? Sí, pues anda 10 minutos 5T 5T ¡A ver! ¡Oh! ¡Lo habéis visto! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué mal rollo! ¡Uf! ¡Qué escalofrío me ha dado, bolega Cuando lo he visto! Me cago en su copón ¡Más luces! Enciéndote las luces Preparad para susto, ¿eh? Se ha ido la olla ya, ¿eh? ¿No lo has visto, Luke? Madre mía, hermano Estaba la tía pues andando Como si fuera una salamandra Por el suelo Tenemos 1S y 5T O sea, como mínimo tiene 5 letras La polla esta, ¿no? Es que las luces de aire... ¿Pues a dónde están? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Por arriba Ya se está liando arriba, ¿eh? Ya se está liando arriba, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eso es el vecino Que está... Está malito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Copón Ahí está otra discoteca Dos W ¿Lo estáis apuntando? Uno S Dos W Cinco T Eso es lo que tenemos Ahora mismo ¿Dónde estáis apuntando? No ¡Stop! ¡Stop! ¡Barrabás! Hola Miyagi, me alegro de verte. Buenas noches. ¿Qué tal el día? Bienvenido por aquí. La contraseña, ¿cuál es cojones, eh? Vale, tenemos aquí otra vez lucecica. ¿Esta lucecica cuál es? ¡Bien, señores! ¡6D! ¡P! ¡6P! ¡6P! Esto está tirado ya. Vamos a acabar ya. ¿Where are you from? ¿Where are you? Otra vez what happened. ¿Where are you? ¿Where are you? Estaba solo, señores. Viene susto, eh. ¿Quién coño es el del puto gnomo? Es Pepín. ¿Quién coño es el del puto gnomo? Es Pepín. Vale, esto está ya, señores. Esto está ya, eh. ¿Where are you? No sabemos what's happening, compadre. ¿Can't you help me? ¿Can't you help me? ¿Can't you help me? ¡3E! ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¡3E! ¡Lo tenemos, señores! ¡Suite! 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 ¡ Ram! ¡Ay! Necesitamos algo más. ¿Hay alguien aquí? ¿Habéis visto como lo he dicho que viene? ¿Hay alguien aquí? Hazme caso ¿De dónde estás? No, en... ¿De dónde estás? ¡No! Necesito decir where are you bien No consigo decir where are you Es lo más importante ahora mismo, tío Decir where are you, copón Vamos a intentar ponerlo con esto Hola, Michael, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis los que habéis llegado hace poquito? Espero que hayáis tenido un buen fin de semana Bueno, un fin de semana Una buena semana Muchas gracias por pasar Un día más Estamos jugando a un juego de miedo Como solemos hacer mucho viernes Viernes de terror Y esta vez ha tocado un juego Que me están paranoiando ya bastante la cara ¿Sabes? Va a echar aquí tres horas Para la polla el juego Se supone que ha durado dos horas Pero voy a echar yo cuatro Al final con la polla ¿Cuál es ese de allí? ¡Siete J! ¡Siete J! Repito ¡Siete J! ¡Chimeno! Bueno, ya ha venido bastante Ha venido suficiente gente nueva Como para hacer un pequeño paréntesis de un minuto Y preguntaros ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo pinta vuestro fin de semana? Estamos jugando a un juego de miedo Si alguien no tiene ni idea de lo que estamos haciendo Que lo pregunte ¿Cuántas letras de la contesina te has conseguido? Pues creo que seis Creo que seis, Sammy Bingo, sí Mañana hay bingo, señores Mañana hay bingo No, el domingo hay bingo Domingo, bingo El domingo tenemos bingo Después de la batalla de Bannerlord ¿Qué tal el día, Chimeno? Todo bien Dice Michael Me alegro Voy a hacerme un ¡Baa! Y seguimos ¿Hay alguien que haya llegado hoy al canal nuevo? ¿Hay alguien que haya llegado al canal hoy por primera vez? Si estáis aquí por primera vez Sabed Que a finales de febrero Vamos a tener un sorteo de una Play 5 Y Para todo el mundo Para seguidores Si ponéis exclamación Play 5 Debería de saliros ahí un Un link para apuntaros Exclamación Play 5 Yo llevo otra hora aquí Y aún no sé qué estamos haciendo Dice Player ¡Hijo puta! Hoy se hizo largo Señores Unos corazones para Chimeno Por favor Que ha tenido Un día largo en el trabajo Unos corazones para ese hombre A nivel Que sean como una Un rayo virtual De confort Y consuelo Por favor Corazones para Chimenin Bienvenido por aquí, Chimeno Ya ha acabado la larga jornada Tómate algo caliente Ponte cómodo, duchate Ponte los pies encima de la mesa Y... Y relájate un rato, hermano Bienvenido Estamos jugando a un juego de miedo Braulio, buenas noches Que a ti creo que no te he saludado, ¿sí? Muy buena, Braulio Estamos jugando a un juego de miedo, señores Que... Bueno, ¿qué os está pareciendo así? Más o menos, señores ¿Qué os está pareciendo así? Más o menos Este videojuego Más o menos Eh... Había un momento en que se ha hecho un poco bola Es verdad, eso es verdad Pero el momento en que hemos descubierto Cómo hablar con el bicho No está mal Está guapo, está bien Está bien Yo... Me gustan este tipo de juegos Así, directos, ¿sabes? No tampoco es que haya ningún puzzle raro Ni nada raro, ¿sabes? O sea que... ¡Hola, Paquito! Pues todavía llega a tiempo Todavía no hemos acabado este juego Nos falta el final Porque estamos ya cerca de conseguir La última palabra Y... Es lo que pasa No creo que tardemos mucho más Después de abrir el ordenador No lo sé, ¿eh? Pero yo creo que no Chimeno te la has comido, ¿eh? Tracaplín Chimeno se la ha comido, señores Tracaplín Juaninaca ¿Cuánto llevas ahí? ¿O te ha ido a otros canales A ponerme los cuernos? ¿Eh? Es un juegazo Bueno, sí Está bien Yo... Vaya... Está bien Sí, la verdad Vale siete pavos Podría ser bastante peor Se ve guay Y... Es dinámico Entre comillas No es... No sé Yo he jugado cosas peores Más caras, ¿eh? Te lo digo en serio No está nada mal Barrabás Dice Yo estoy metido en la cama Con la manta a la altura de la barbilla Con la luz apagada, Braulio Porque si es así Prepárate Porque este juego, hombre Te da algún suchillo Algún suchillo que otro, ¿eh? Ah, el Buried fue una cagada Como un castillo Lo he devuelto, de hecho ¿Sabes lo que voy a hacer Cuando cierre el directo, señores? ¿Sabes lo que voy a hacer Cuando cierre el directo hoy? Me voy a echar una arena En el Exánima Me voy a echar una arena En el Exánima Hemos estado jugando En el Exánima, Arte No sé si estás por ahí Que tú lo conocías Hemos estado jugando Lo tengo Lo podemos probar otro día Que lo ve Está... Está guay Pa, eh La verdad Está chulo En el Exánima ¿Te acuerdas? Del juego ese Que se veía desde arriba Hemos estado jugando Si queréis ver el resubido Luego Tiene arena, compadre Tiene arena Sí Sí, sí, sí Tiene su rollete Yo pensaba que lo iba a devolver Pero cuando he visto Que tiene arena y eso Digo Lo voy a dejar Y voy a ver hasta donde llega El tema Está chulo Tiene una juvenilidad Un poco paranoica Pero mola A mí me ha molado, vaya A mí me ha molado Bueno, seguimos señores Vamos a acabar con esta puta mierda de juego Joder ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Dónde estás? poder ayudarme poder ayudarme poder ayudarme poder ayudarme No se apague la tele y no puedo hablar más. Las luces te guiarán. Las luces te guiarán. Las luces te guiarán. Hay una discoteca, ¿no? Hay discoteca, hay discoteca, hay discoteca. Vamos. ¿Sabéis que hacer un juego como este no es tan difícil, señores? Eso lo sabéis. No es tan difícil, hermano. Este juego lo hace una persona sola, que se dedique solo a eso y que sepa, no es tan difícil hacerlo, ¿sabes? 8K, 8K, 8K. Si hablo como un chinillo... ¿Dónde estás? No voy a mirarme detrás mía, colega. Esto ya no, tío. Esto ya no es. Esto ya... El demonio mató a la niña. Estamos escuchando los gritos. ¿Entiendes? La 4 no la tenemos, creo. No, yo no he visto... Yo creo que no. La 4 no la hemos mirado. No la hemos visto. Falta un discoteca todavía. 3E... 4 no la hemos visto, diría yo. Ahí estaba el 5. ¡Yepa! ¡Yepale! Niña, ¿qué te has tomado para hacer eso? ¡Niña! ¿Ya vienes borracha otra vez? Encima del piano. Ya tenemos discoteca. La última letra está aquí. 4. La E. Señores, tenemos contraseña. Vamos, follaico. Ya está, tío. Se acabó esta polla ya. ¿Cuál es la contraseña, seporro? Se acabó, joder. Se acabó de una puta vez. Mark. 0. 2009. Contraseña. Swips. 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 No es Swips, gilipollas. Me falta la 9. He visto el mensaje igual ya, ¿eh? Es Swips. Es Swips. T-P-J. Falta 1, ¿no? Pero por ahora ya vamos Sweep Sweep Venga, pues vamos directo Where are you? Otra vez what happened, compadre Can you see me? En la planta ¿Qué planta? Encima del piano Can you see me? Aquí no hay nada Paquito Aquí no hay nada, guapón Student book, page 31 Where are you? Eso es lo que hay que decirle Para aquí, aquí Hasta aquí Where are you? 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 Yo creo que ahí tengo ¿Qué está? ¿Puedes verme? Voy a decirle Can you see me en toda la habitación Donde me diga que sí está ahí Can you see me? Can you see me? Las arenas son PvE, ¿eh? Si fuera PvP sería un default Se estaría jugando todavía Pero es PvE Enciende las luces Pero si está todo encendido Arriba, ¿no? ¿Tienes hermanos y hermanas? ¿Tienes hermanos y hermanas? ¡Kinqui! ¡Kinqui! 7 J ya lo teníamos, ¿no? 7 J Se lo hemos visto antes ya En azalea y no hay nada Se lo hemos visto antes Que me ha matado Hijo puta este La hija puta Hija puta Voy a subir la escalera Y voy a encender todas las luces ¿Sabes dónde están los estaciones? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Claro, tendré que encender luces En las que no haya letras Claro, ¿no? Es que aquí nunca ha habido luz, ¿no? Aquí nunca ha habido ninguna luz Que encender De hecho, es que no hay ni bombillas Eso es un halógeno, ¿no? Al lado del cagado Dios, pues esta es la habitación que falta Show yourself Show yourself Show yourself Show yourself Show yourself Joder, chaval Voy a ponerlo aquí, tío Dice que no Dice que sí Ahora Vaya que hay una factura acá de luz ¿Dónde estás? Paquito Bueno, voy a encender todas las luces Que faltan en la casa Pero vaya que yo creo que no falta Ninguna más, ¿eh? Yo creo que más luces nos faltan Nos queda el lavadero Y bueno Esta de aquí Que tiene sangre Que está encendida ya Esta que ya la hemos encendido antes Encima de la cama Hay otra lámpara Sí, pero No sé Yo Hola, Sombly Pues la verdad Este juego ha sido una decepción Porque no ha dado mucho miedo Digamos Tampoco Los sustos y eso Son muy predecibles Y En fin Yo qué sé No creo que haya nadie aquí Que le haya dado ningún repullo En ningún momento Pero bueno Tiene monográfico Y Está topo yugo ¿Qué tal el día, Sombly? La tarde Que no te hemos visto Por aquí En un ratillo Me falta una letra ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Ahora cuando se apaga Y se apoya Le doy Como tengamos todas las letras Desde hace un rato Es que tenemos problemas Mentales Apaga la luz Cuando me vea En cámara Me dice ¿Puedes ayudarme? Claro, tendré que Pero está encendido todo ya Ah, enciende la luz Ha dicho Uff, qué mal rollo de sonidos Qué desfase Ahora vamos a ver Paranormal Activity Nazaret ¿Qué es que vamos Paranormal Activity ahora? De subidón Subidón Uuuu Uuuu Ya las tienes Entonces ¿Cuál es la palabra? Hace un rato Hace un rato Tengo la palabra La chavala La chavala lleva un rato Diciendo Este chaval Qué polla Le pasa, ¿no? El demonio El propio demonio Estaba diciendo Pero este tío Qué coño le pasa ¿No? Eso ha pasado ¿Cuál es la puta Contraseña? Hay un rato El chavala El demonio Lleva un rato Un rato, ¿eh? Diciendo Pero tío Pero tío Sweet Sweet PJK Rachel Mane It's really nice To meet you, Mark Hey, Rachel I'm so happy To meet you Heu, 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 heu Heu, 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 heu Esta no es, claramente Mark Hurry, 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 hurry Marta Suzuki Hey, 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 hey Tampoco Amanda No parece que haya nada raro, ¿no? Esto es Mark Con sus conversaciones de pajillero Sofía Sakamoto Sofía Sakamoto Está la niña que se murió Dice ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo, cómo? ¿Qué dices? Lo voy a traducir así Al español Casual Sofía dice ¿Qué hice? ¿Qué hice, Mark? ¿Qué hice, loco? ¿Qué hice, loco? ¿Qué hace? Y Mark dice ¿Qué hice? La Sofía Estoy aquí Estoy aquí Chilling ¿Sabes? ¿Y tú qué hice? Dice Estoy muy bien Especialmente ahora Que estamos hablando Aunque tengo que admitir Que me está Que me gusta Que me gusta Parece un tío Interesting Y dice Y dice Ah, pues gracias Está Es muy Está muy bien Dice Yo también te quiero conocer Estoy más cachondo Que un mono Y dice Sofía Oh Para Me está haciendo Me está poniendo cachonda Perraca Pero sinceramente Quiero conocerte en persona Y hacerte de todo Ta, 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 ta Dice Mark Lo suyo Vamos a vernos en persona Ahora mismo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué voy para allá? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué voy para allá? Dice Sofía Venga Amo Amo Y dice Mark Voy para allá directo Que te haces pedazos Y dice Sofía Pero antes de que venga Tengo algo que decir Algo personal Me canta el choto Mi padre trabaja un montón Y nunca está en casa Me siento un poco sola Y tengo la cucaracha Palpitante Dice Mark Vale Voy para allá directico Directo Dice Mark Dice Sofía Tengo la natura Tengo la natura Preparad Dice Mark Venga Voy para allá Full equip Pues aquí no dice nada ¿Eso qué es? Pero es que Mark Conocía a Sofía O que polla Lo que pasa aquí Es que este tío Conoce a Sofía Eso no me ha quedado muy claro O sea Esto Puede que el juego Sea una cita de Tinder Hostias ¿Cómo? Dice Le está diciendo Le está diciendo Al Matamoto Al Matamoto Al Es una Es una enfermera Una médico Que le está diciendo Al Sacamoro Que Que no se ha tomado Sus pastillas Es una tía Que le ha dicho Que Al Sakamoto Le ha dicho Que Que no se ha tomado Sus pastillas Y que No puede ser Por su Estado mental O sea Sakamoto Está 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 Chapetado Sakamoto Está chapetado Esa La conclusión De esa llamada Es que Sakamoto Es que Sakamoto El que estaba Ahí al principio Con los ojos así Ese Puede estar Chiflado ¿Eh? Juaninaca Estás como El Sakamoto Sakamoro Señores Hasta aquí llega El juego Creo ya No creo que falte Mucho más No lo hemos pasado Puede ser ¿Eh? ¡Hostia! ¡Puta! It was him All alone Siempre ha sido Él ¡SAKAMOTO! Siempre fue Él Sakamoto Es un chiflao Pero bueno Y lo Y lo Sobrenatural ¿De dónde viene? ¿Este es el final? Pero vamos a ver Vamos a ver Está hablando Un pai Sakamoto Sakamoto era un pedófilus Y se había llevado por delante A un puñado de gente Al parecer Pero vamos a ver Hermanos Sakamoto Y todo el rollo De los demonios Y todo el copón Pero que me estás contando Un poco mierder ¿No? Bueno pues hasta aquí el juego Hasta aquí El ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hasta aquí el sobrenatural Supernatural Supernormal Hasta aquí el supernormal Bueno Bueno pues bueno Un juego de 7 euros Ya está Bien Echa un ratillo Hemos echado un ratillo El subnormal Nos vemos en el siguiente vídeo Señores Gracias si habéis visto el vídeo Hasta el final Espero que lo hayáis pasado bien Con los sustillos Adiós Chau 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 ¡Gracias!